saludos amigos coleccionistas espero que se encuentren bien hoy les traigo otro vídeo este es un review de música para los melómanos una de las primeras recopilaciones que salieron al mercado después del asesinato de john lennon me estoy refiriendo a the john lennon collection que sería la primera lanzada al mercado por parte de yokohono con los éxitos de john lennon así que espero que disfruten el vídeo y aquí tenemos a the john lennon collection aquí podemos ver el cd y el lp vinilo o record empecemos con el lp o vinil como ven aquí tenemos la portada con una magnífica foto de john lennon una de las últimas ahí podemos verlo en el lado derecho superior dice the john lennon collection démosle vuelta y podemos notar que tenemos otra fotografía de las mismas sesiones sentado en un sofá del lado derecho tenemos el listado de canciones este disco incluye 17 canciones de sus grandes éxitos esta recopilación salió de manera póstuma el ejemplar que ustedes ven es una edición guatemalteca hecha por discos de centroamérica dideka salió en el año 82 sabemos que john lennon se fue lo mejor dicho le quitaron la vida el 8 de diciembre de 1980 a los dos años yokohono lanza de esta recopilación así que es un disco recomendado ahora veamos el interior del disco como ven la funda tiene otra foto de john lennon de cuerpo completo del otro lado tenemos las letras de las canciones en un fondo blanco ahora veamos lo que es el vinilo color negro color tradicional el centro es de color verde lima y podemos observar el centro que dice odio que les parece el vinilo es una muy buena edición y es un producto hecho aquí en guatemala ahora démosle una mirada a lo que es el cd podemos ver que en la misma fotografía de portada del lado derecho superior dice de john lennon collection al dorso o en la parte de atrás o contra portada que les estoy mostrando en la primera edición de este cd es del año 1989 como ven el lp trae 17 canciones y el cd trae 19 ahora démosle una mirada al interior del cd el disco es plateado solamente tiene un texto de colección la verdad es que lo produjeron muy sencillo este es de 1989 ahora revisemos el booklet o librito y como ven incluye la misma fotografía del acetato también las letras de las canciones la verdad todos los detalles que tiene el booklet son prácticamente los mismos que posee el vinilo bien amigos aquí pueden ver ustedes lo que poseo de la primera recopilación póstumo que se lanza al mercado en el año de 1982 que les dejo un fragmento de cómo se escucha este vinilo 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 espero que hayan disfrutado del vídeo no olviden suscribirse al canal activar la campana y déjenme aquí abajo en sus comentarios si ustedes tienen esta recopilación les gusta así que soy del ver del canal polar works esto fue de john lennon collection cuídense hasta la próxima un saludo y y